Información de última hora, ¿qué está ocurriendo en el Palacio de Miraflores? Pues bien, vamos a saberlo. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo a esta hora, precisamente desde la sala de prensa Simón Bolívar, acá en el Palacio de Gobierno. Como parte de la agenda de trabajo, el presidente constitucional Nicolás Maduro hará el recibimiento a esta hora en el despacho 1 del Palacio de Miraflores a la presidenta de TVS, Marlene de Andrade, en compañía de su esposo, el diputado de la Asamblea Nacional, Winston Vallenilla. De inmediato vamos a escuchar lo que ocurre. La presidenta de TVS, Marlene Andrade, presidenta de TVS y del primer combatiente de TVS, Winston. ¿Ah? ¿Quién está, Winston? Gracias, presidente. Gracias. Estamos recibiendo un regalo muy bonito. Que lo van a ver pronto por venezolana de televisión. También, y por TVS. Y por TVS. Los doce últimos capítulos. La primera temporada de Cambiando Vidas. Cambiando Vidas. Traducidos al inglés, al chino, al francés, al ruso. Cambiando Vidas. No te lo pierdas, vamos a poner en YouTube también. Y en todas las redes sociales. Cambiando Vidas. Revolución, amor en acción, presidente. Revolución, amor en acción. Amor en acción, gracias. Amor en acción. Señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mosca, pues. Amor en acción. Cambiando Vidas. El obsequio que le daba la presidenta de TVS, Marlene de Andrade, al jefe de Estado venezolano. Bueno, precisamente los últimos doce capítulos de ese programa conmovedor Cambiando Vidas. Cuya conducción la tiene la propia presidenta de este canal, de la familia venezolana, Marlene de Andrade. Precisamente para conocer lo que han sido esos logros en Revolución Bolivariana. El apoyo al pueblo venezolano en medio de un bloqueo criminal sin precedentes. Hay historias que contar, hay historias de la revolución humanista que ha destinado más del 76% de su presupuesto nacional a la inversión social que se ve reflejado en cada una de estas historias. Cambiando Vidas, un programa estrenado en el año 2016, ya lo decía la presidenta de TVS, viene la segunda temporada. Pero estos doce capítulos, como ustedes observaban allí, serán transmitidos por Venezolana de Televisión, el Canal del Estado, así como también por TVS. Cambiando Vidas es un programa en el que conocerás historias auténticas de personas que fueron beneficiadas por la revolución bolivariana cuando más lo necesitaban. Cambiando Vidas, además, vas a conocer de primera mano los testimonios de quienes se han visto beneficiados por el proceso social que actualmente lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro, bajo la conducción de la talentosa animadora Marlene de Andrade. Es parte de lo que ocurre a esta hora en el Palacio de Miraflores. Le hacemos la invitación a disfrutar de estos doce capítulos de este programa Cambiando Vidas para conocer esos testimonios cargados de historia de esta revolución humanista. Es la información que podemos compartir con ustedes. Devuelvo el contacto. Gracias. Gracias.